La idea de participar en este espacio que se ha venido forjando desde hace tiempo es tratar de contribuir desde la experiencia, desde el tránsito por la institución, que en mi caso personal lleva más de 30 años, en distintos espacios, no solamente en el aula, no solamente en gestión, como me ha tocado este último tiempo, desde el Consejo Superior, sino también en ámbitos como otras facultades, he estado en la Facultad de Ciencias Económicas y demás. Es decir, un conocimiento desde la docencia principalmente y de ahí proyectada la gestión. Es interesante poder participar en un espacio plural, es interesante un espacio donde hay varias miradas, hay debate y sobre cuestiones que nos preocupan, nos interpelan, para poder seguir avanzando y fortaleciendo la identidad de la institución. Hay algo que nos nutre y que en cierta medida nos reúne, que es el firme compromiso institucional. Hay un fuerte compromiso institucional en este grupo, en este espacio que se ha venido formando. Eso es parte de la decisión, forma parte de la decisión que tomé en acompañar cuando Marisa me pidió que la acompañara y de asumir este compromiso. Realmente debo decir que es un honor que me haya pedido, solicitado el acompañamiento y bueno, dispuesta a colaborar desde el lugar que me toca. Profesora, si bien, tal como nos decía la profesora Marisa Robera, la propuesta concreta se va a presentar el año próximo, ¿cuáles son algunos de los lineamientos generales que se podrían estar fortaleciendo, que se podrían estar trabajando? Son lineamientos generales, como vos bien decís, que están concretándose en una propuesta que viene siendo redactado, que viene siendo discutido detalle a detalle, desde todas las voces en este espacio, que vuelvo a repetir, lo conforman de todos los claustros, es decir, actores institucionales de todos los claustros, incluido el claustro estudiantil, el claustro graduado, que son voces muy importantes de poner en la mesa cuando uno realiza una construcción en este sentido. Y fortalecer las cuestiones que ya están y por ahí incorporar algunas otras que nosotros consideramos que deben estar presentes en una universidad pública.